Ahora las grutas propiamente dichas Con la gente ahí Se va a entrar a las grutas Formar las grutas por dentro Estas son las grutas Esa es una roma también 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 Todos los videos serán publicados ya en Canadá Aquí está el rótulo Vamos a salir de la zona de las grutas y piedras Este video va a ser corto Vamos a alejarnos acá Y hay otras grutas adicionales arriba La vamos a mostrar En la parte de abajo del estudio Vamos a finalizarlo acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!